¡Rombo de amor! ¡Rombo de amor! ¡Rombo de amor! ¡Es el público del Club del Italiano! ¡Porque aquí sí somos un! ¡Mando! ¡Venga! Vamos del otro lado, con el público del otro lado. ¡Una buena vibra! ¡Y aquí sí hay pura gente! ¡Sí! ¡Y somos un! ¡Mando! ¡Venga! ¡Saluden a papá! ¡Bola de perras! ¡Venga! ¡Vamos a comenzar! ¡Venga! ¡Vamos a poner la música!